Suscribite a nuestro canal de YouTube, haces click en suscribirse y activá la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. La presión impositiva sobre la economía formal de Argentina es la más alta del mundo. Para cuando te preguntes por qué nos va tan mal, escuche la siguiente información. El informe Doin Wussing del Banco Mundial señaló que el país ocupa el lugar más alto en el ranking de presión impositiva real. Así lo demostraron los expertos en la materia, Fernando Gunther y María Olivero Vila, en una conferencia virtual elaborada por Bruchow Legal Week, la que se dedicó al análisis de la carga fiscal que impacta a los contribuyentes. En el Doin Wussing 2020 del Banco Mundial, que estudia 190 países, el sistema tributario argentino está ubicado en el puesto 170 respecto del resto de América Latina, lo que nos tira para abajo en la tasa total de imposición, porque Argentina tiene el 106% de imposición total sobre la utilidad. Además, en este informe se agregó que este porcentaje es más del doble que el promedio regional y más alto que en Brasil. Sigamos. Luego advirtió sobre los efectos negativos generados. Falta de competitividad del sistema tributario argentino para las empresas, como de los mayores precios que pagan millones de argentinos. Porque no es que las empresas pagan más, sino que los precios tienen que subir para absorber esta carga tan elevada. Ahora, hubo países con condiciones económicas peores que la Argentina que supieron salir a tomar aire y reducir la carga fiscal sobre el sector formal, como por ejemplo Sierra Leona o el mismísimo Congo, mientras que la Argentina sigue teniendo una imposición total superior al 100 de carga tributaria formal, manifestaron en el informe. Bueno, pero hay un montón de pelotudos e infraductados que a esto te lo militan y te ponen los dedos en B.